hola jóvenes que tal como estáis bueno aquí sigo picando hierba la faena lo mío aquí tenéis por cierto un zarzal con moras y bueno estoy picando hierba este trabajo mucho polvo hierba seca que suelta mucha pelusa mucha florecilla bueno aquí veis en mis pies donde llevo las piezas porque he quitado esta mañana un poco y aquí lo más lo más peligroso el morro del tractor donde le entra el aire y toma el aire para el filtro para motor fijaros cómo está absorbado el polvo del polvo y de la florecilla de la hierba seca pues esto se atranca aquí en la rejilla del morro el tractor y no entra aire lo cual no entra en el tractor no se calienta así que cada vez que veo la aguja allí subir para arriba hay que hay que limpiarlo así que venga vamos a quitar el tornillo vamos a quitar el otro tornillo esto que limpiarlo todos los días bueno esto trabajando ahí sí con el guante después con el guante de la rejilla aquí aquí dentro va el filtro que se limpia se sopla todos los días al terminar el trabajo para el día siguiente y la máquina engrasadora que había visto antes engrasa dos veces aquí vamos a quitar la carita aquí fijaros el polvo aquí atrancando los agujeritos de la rejilla oh my god va qué polvo tiene el tractor el cabrón esto trabajar en el campo esta fecha a 40 grados tiene tiene faena tiene huevo tiene huevo la cosa vamos a seguir quitando polvo fijaros pero qué capa qué capa de de polvo mezclado con con la hierba con la florecilla de la hierba y todo esto que quitarlos con la mano el guante no pasa si no se calienta el tractor ya de amigos no lo cargamos no respira respira yo me respira puedes no ha llegado a tu hora todavía jody bueno este no es johnny este es este es nuevo holand yo creo que luego ya cuando se llegue al pueblo se sopla el filtro se sopla el radiador también y se sopla la careta que ya con esta limpieza aguanta cuando no hay hierba cuando no hay hierba no se junta esto pero cuando hay hierba mucha y alta como está aquí la hierba fijaros y la hierba aquí hay esto aquí hay meloncita hasta el demonio todavía no está madura si ha saltado desculpe semillas a una distancia bastante larga y esto claro donde pega la semilla por luego la naturaleza sabia la naturaleza sabia sí señor venga johnny vámonos venga chavarria nos vemos y